¿Cuál es la lectura de Manuel Moray Araujo? Manuel Moray Araujo, respecto de los saqueos que conmovieron al país, ¿a qué se debieron? Bueno, es muy difícil contestar en forma sucinta, ¿no? Lo primero que yo diría es que no nos creamos tan únicos en el mundo. Por lo pronto esto ha sucedido en Argentina otras veces y ha sucedido en varios países del mundo. Bueno, uno puede diferenciar intensidades y demás, pero me acuerdo cuando me contaban en Londres hace no tantos años, como la gente vaciaba supermercados. O sea, estamos ante un fenómeno que me parece que es de época o de la naturaleza humana. Y es la pérdida de sentido de las normas sociales en la gente, lo que se llama anomia en la sociología, ¿no? que puede producirse por diversas razones. No estoy seguro que aquí la pobreza explique lo fundamental. Sin duda contribuye mucho, por supuesto. Pero me parece que lo que se dice todos los días, ¿no? El que se lleva cerveza y se lleva televisores o se lleva tocadillo no es porque tiene hambre, es porque tiene ganas de robar. Entonces yo creo que lo que tenemos nosotros es una sociedad que... La sociedad ha perdido cohesión. Es decir, las normas que finalmente son la argamasa, lo que une a los miembros de una comunidad, eso está débil en Argentina. Y el segundo elemento fundamental que es la autoridad, es decir, el Estado, con la capacidad legítima de ejercer la fuerza para mantener el orden, también está diluido, deteriorado. Es decir, el problema de la policía es un síntoma fundamental en esto. Entonces sumamos las dos cosas y tenemos esto. Y no hay manera de decir por qué tal día y no tres meses antes o seis meses antes. Se vincula con las fiestas, con una especie de sensación de que acá hay... Bueno, en fin, de nuevo, en todas las sociedades que yo tengo noticias, porque uno ha leído y demás, hay épocas del año donde la gente tiende a decir ahora vale todo, en muchos planos. La explicación de que existe el carnaval en parte es esa, si bien tiene orígenas religiosos. Ahora vale todo. Ahora se puede hacer lo que no se puede hacer todos los días. Y me parece que esto es parte de este fenómeno. Ahora, es interesante lo que decís de esta falta de cohesión que se percibe en la sociedad argentina. La angustia, además, que todo eso provoca en la vida cotidiana. Y tal vez lo más difícil es cómo se recupera ciertos valores comunes. Porque es lo que uno, digamos, percibe como esta ausencia de camino, digamos. ¿Por dónde habría que transitar? Lo primero está claro, y no vamos a reiterarlo, es así. Una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de armas que están distribuidas en la sociedad argentina, que tiene la gente, que tienen los asaltantes y que tienen los que se defienden. Armas modernas, avanzadas. Bueno, este es un tema, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, no sé, obviamente, y no sé quién sabe. Me parece que, a ver, si usamos el sentido común y lo que podemos ver leyendo la historia desde tantas perspectivas, es que, en primer lugar, las aspiraciones a tener más en la vida o a hacer más son esenciales en cualquier sociedad humana, moderna por lo menos. Es decir, la gente quiere imaginarse que dentro de tantos años, cada uno, dentro de lo que puede planificar como su propia vida, va a estar mejor. Cuando vos ves que eso no va a ocurrir, hay un problema. Entonces, me parece que esta sociedad ha perdido algo que le fue muy característico, canales de movilidad social que funcionaban bien estructurados, digamos así. Claro, claro. Los ha perdido, ¿entendés? Este es un asunto. Y el segundo factor, que está muy ligado a este, por otra parte, es la educación. Entonces, quizás no es por casualidad, pero no es por casualidad, que nos enteramos más o menos al mismo tiempo, pocos días antes. Bueno, lo que ya sabemos, pero que de nuevo vino un dato contundente, con números. Estamos muy mal. Las pruebas PISA dieron un mal resultado. Por primera vez el ministro de Educación dijo, sí, es verdad, estamos mal, porque siempre dice que no es así. O sea, estamos muy mal. Si no funciona la educación, y funciona poco, si no hay canales de movilidad social, y hay una olla de presión. Perdóname, Seferino, un tema que quiero repreguntar sobre este tema, sobre la educación. Hay un libro tremendamente interesante que escribió Javier Aullero, que se llama La violencia en los márgenes, que habla justamente de la dificultad de dar clase en el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Por esa violencia que está en las escuelas, por esa imposibilidad de una relación maestro o alumno con reglas mínimas de convivencia. Es decir, hay, digamos, o sea, pareciera que no sé qué es primero el huevo o la gallina. No sé cómo se hace para terminar con la violencia. O sea, no se puede impartir educación en este momento en determinados, en muy amplias franjas sociales. Así es. Bueno, la violencia en los colegios es un tema, claro. Es una semilla, ¿viste? Hay varias semillas. Después de un día, no sé, sale todo a relucir y estalla todo. Pero las semillas están. La violencia de chicos muy chicos contra sus maestros o profesores, contra otros chicos. En fin, es un tema. Es un tema. Estamos ante una, como digo, ante una crisis de cuestiones de la sociedad que tiene distintas raíces. Ahora, como no sabemos cuál es el huevo o cuál es la gallina, digo, hay que empezar por lo que se puede. Porque muchas veces uno diría, me gustaría empezar, qué sé yo, por las conciencias de la gente, por la fe, por el alma de los seres humanos. Bueno, pero ¿quién puede actuar sobre eso? Algunos tienen que poder, pero la verdad es que uno no sabe. Por lo tanto, sí podés actuar sobre políticas públicas. Eso podés hacerlo. Entonces, me parece que mejorar la educación es posible. Más allá de que a lo mejor no resuelva todo. Yo creo que, claro que es posible, incluso el gobierno está gastando mucho más que otros en la educación. Claro. Bueno, ha tenido un aumento de hace unos años por ley. Ahora, tal vez ahí el problema sea que el Estado, los gobiernos en particular, pero el Estado en general, no encuentre las maneras de actuar sobre estos problemas, ¿verdad? Es decir, los subsidios son importantes para la inclusión, pero no son todos. No, bueno, son imprescindibles y son insuficientes, las dos cosas. Eso no alcanza para incluir un subsidio. Mirá, los problemas son bastante, son una complejidad muy grande. Si uno, a ver, estudios sobre cómo se desenvuelve la vida de jóvenes que viven en ambientes muy pobres de la Argentina. Bueno, algunos pueden ir al colegio, secundario, primero van muchísimos. Y algunos terminan el secundario. Y ya sé que es malo, todo lo que se quiera, pero lo terminan. Esos que terminan el secundario, en principio, están calificados para entrar al mercado laboral en una ocupación formal. Lo consiguen. Y una vez que tienen eso, esperan un poco más, ¿no? Porque, bueno, ganan bien. Tienen todas las leyes sociales de protección, están en el sistema previsional, están en empresas que, mal o bien, transmiten un cierto sentido de cómo es esta vida, con disciplinas, con obligaciones, con retribución. Muy bien. Y cuando llega el momento de decir, me quiero casar, no se pueden mudar de su casa. Porque es imposible conseguir una hipoteca. Es imposible, absolutamente. Desde ya, no hay manera ninguna. O sea que están condenados a ese hábitat, aun cuando estén un poco mejor. Esto no ha pasado, si vos leés trabajo de sociólogos en Perú, en Brasil, no es así. Bueno, algo sucede, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, estas casas deben ser otra caldera, cada una, cada hogar. Claro, claro. Dentro de todo esto, hay otro aspecto que mencionaste, que es una crisis de autoridad, que parece haber en la Argentina desde hace mucho tiempo. Conocimos este fin de semana una encuesta de una socióloga, también de Mariel Fornón, y de Management and Fit. No sé si pudiste verla. Ahí demuestra una... Claro, lo publicó el diario Clarín, demuestra una gran caída de la imagen de la presidenta y de la imagen, digamos, de la aprobación de la gestión del gobierno. Es sorprendente porque ahí también ella cuenta que la enfermedad logró reposicionar la imagen de la presidenta. Sin embargo, otra vez se está como antes de la enfermedad. ¿Cómo se sigue entonces con una caída de imagen importante? Bueno, eso es un problema que tiene el gobierno, por supuesto. Mirá, yo creo que esto es casi sin solución. Porque es como una escena de una película que ya vimos. Pasa algo inesperado, un problema. A la presidenta lo sorprende, le sorprende. No hay... El gobierno no parece estar preparado para tener... Las empresas, todas las empresas tienen planes de crisis. Siempre se supone que algo puede pasar mal. Se puede incendiar una fábrica, puede haber un accidente laboral, puede haber un producto fallado que genera un problema en el mercado. Y hay planes de crisis. Este gobierno no los tiene. Este gobierno actúa como si todo va a salir siempre bien. Y cuando todo sale bien, porque a veces sale, están todos contentísimos y les va bien y la gente dice, muy bien el gobierno. Entonces, ¿ahora qué hizo la presidenta? Hizo lo de siempre, negarlo. Fue desafortunado lo que hizo. Fue terriblemente desafortunado, por supuesto, de la escena del bailando, el de celebrando los 30 años de democracia mientras había gente muriendo en las calles. Pero además fue desafortunado. Esto de decir, acá hay una conspiración. Porque la gente no lo cree. ¿Entendés? Entonces, si el gobierno no se puede hacer cargo del malestar que sufren muchos ciudadanos, y que además muchos de ellos lo votaron al gobierno, muchos de ellos son los que hace un mes decían, me gusta más la presidenta. Hace dos meses estaba más abajo. Y ahora dicen de nuevo que no. Está tan relacionado con cómo actúa, que me parece que está claro, esto no cambia. Cuando se enferma, no actúa. Y le va mejor. Siempre cuando no estalle el país. Claro, cuando no aparece, sube la imagen. Efectivamente. Hay dos problemas, tal vez, que se suman a estos ingredientes, esta caldera, que son, por un lado, la droga, y por el otro lado, la corrupción. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno nuevo? Por su difusión, por su masividad, que es la droga. Tanto en su vertiente de narcotráfico, como en el consumo. Bueno, digamos que yo, en fin, el consumo es un tema que me gustaría separarlo. Por eso está vinculado. Bueno, hace 70, 80 años en el mundo se discutía, en Estados Unidos se prohibía el alcohol, y de nuevo, tenía ese mismo problema. El consumo era un asunto, porque la gente que quería consumir, consumía de todas maneras. La prohibición no funcionó. Muy bien. Entonces, pongamos el acento a la mira en el tema de la distribución de la droga. Es un problemón. Ahora, es un problemón, yo personalmente pienso, que los enfoques que se han usado desde hace bastantes años, décadas, para combatir el narcotráfico, no funcionan, es obvio. Cuestan fortunas incalculables en el mundo, empezando por Estados Unidos, y cada vez hay más consumo de drogas, o sea, no funcionan. Pero, además de eso, te diría, acá hay un tema que me parece a mí que es lo más sintomático de este momento, que es que la gente cree, y que seguramente es cierto, aunque no tengo las pruebas, de que muchos jerarcas policiales están involucrados en esto. Y es lo mismo que, desde que yo tengo uso de razones, desde las cosas que yo leí de los años previos a mi vida, que eran cuando gobernaban los conservadores, como se decía, o en una década los radicales, era exactamente igual. No había droga, pero había otras cosas. El negocio del juego, clandestino, en fin, eso era típico, el negocio de la prostitución ilegal, siempre la policía tenía algo que ver. Entonces, no hemos podido cambiar eso. Sí. Y la gente, entonces, cuando decís la corrupción, es lo mismo, es parte de esto. Porque es obvio que si vos tenés autoridades policiales que están involucradas en el delito y además viven bien, y cualquiera se da cuenta, en cualquier pueblo de la Argentina hay mil anécdotas. Y por otro lado, policías que ganan nada, insignificancias, y que además están expuestos a que los maten, y que además también, por supuesto, no tienen malas prácticas, porque ni siquiera tienen incentivos para no tenerlas. Entonces, vos te dices, esto no va a caer a lo que no funciona en este sistema. Escúchame, en la crisis financiera de hace pocos años, en Wall Street, se produjo un fenómeno no muy común en Estados Unidos, los que se llamaban Occupy World State, los ocupan, los indignados que salían a... Yo los vi en Washington, en las calles. Yo también los vi, yo los vi en Nueva York. Estaban furiosos, y estaban furiosos esencialmente porque decían, este desastre me perjudica a mí, a mi papá, a mi hermano, a mis hijos, no tengo trabajo. Y los banqueros siguen fantásticos. Esto fue el tema, por eso era Wall Street. A ellos no les pasa nunca nada. Bueno, está bien, los bancos no pueden quebrar por razones de política, lo que vos quieras. La gente dice, esto no puede ser. Esto que pasa aquí, no puede ser. Vos estás de columnista del diario Perfil, ayer escribiste una columna excepcional que la había subrayado para traerla, me olvidé. ¿Cómo era el título? Una semana de pesadillas. Una semana de pesadillas. Realmente me pareció muy rica y justamente hablabas de este tema, de lo que no puede ser que está sucediendo en la policía, en la sociedad, digamos. Bueno, y la corrupción de los gobiernos, porque, no sé, no quiero hacer referencias a temas que uno no tiene elementos de juicio. Pero vos vas a cualquier provincia y está claro, hay provincias donde se habla todos los días de estas cosas y otras que no. Y cuando se habla de estas cosas es el tema, las autoridades políticas, la corrupción en el gobierno, los gobiernos, en la policía y la policía misma es un problema. Es un problema. Debe aflojar mucho la cohesión social, supongo. Pero ¿cómo no va a aflojarla? Por supuesto. Todo esto va unido. Además, hay otros factores, por supuesto. Los papás que no tienen, tampoco ejercen autoridad en su casa, el chico que le pega a la maestra en el colegio primario, obviamente algo le pasa en la casa. Esto está fuera de duda, ¿no? Bueno, los papás de clase media que le dan las llaves del auto a un menor de edad y que no tienen ni registro y manejan y matan a alguien y se escapan. Todo esto está concatenado. Vecinos que atacan a vecinos. Sí, así es, así es. Un caso hace poco, ¿no? Que saquean comercios pequeños. Y aclaremos, no tiene que ver con la pobreza. La pobreza es un agravante, pero estos son fenómenos de clase media. Es decir, este problema de la pérdida de normas sociales es un problema de toda la sociedad, no solamente de las clases bajas. claramente está eso demostrado. Aquí no es solamente un problema de los no incluidos o de los incluidos. Los no incluidos tienen otro problema, además están no incluidos, por supuesto. Sí, sí, sí. Es un problema. Sin duda. Sino que realmente formamos todos parte de un colectivo sin reglas. Sin reglas. Cada día con menos sentido de las reglas. Claro, sin valores compartidos. ¿Vos sabés qué haces? ¿Alguna vez se cuento? ¿Tenemos un minuto? Sí, claro. Hicimos un estudio a pedido de una empresa. Las encuestas que yo he hecho mucho en mi vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sí, ahora estás más retirado. Estoy más retirado, sí, sí. Estoy vinculado, pero no las hago más. Bueno, un estudio, una encuesta en empresas sobre la corrupción dentro de las empresas, no la corrupción con el gobierno. El robo, el fraude dentro de la empresa. Entonces, lo que quiero comentarles es que en ese estudio algo que se hizo fue preguntarle a la gente que trabaja en una empresa cómo se define qué es robo dentro de la empresa. Y después, poniendo ejemplos, ¿viste cómo se hace en las encuestas? ¿Te gusta tal política del gobierno? ¿Te gusta el ministro? Bueno, entonces, por ejemplo, llevarse una computadora a tu casa. ¿Es un robo? Sí, claro que es un robo. No hay duda, es un robo, penal, delito. Llevarse clips de papel para producir los papeles. Si es un robo, la mayoría de la gente dice que no, eso no. Y las biromes, las lápiz VIX, y no, no es un robo. Va, en fin, depende cuánto. Claro. Y papel, las resmas de papel que están en las impresoras. Y muchos dicen, bueno, si me llevo cinco o seis sojas para mi hijo, para casa, no, pasa nada. en total, las reponen una vez por día. Ahora, si me llevo una resma todos los días, parecería que sí. Vos decís, hay una falta de esto, de noción, de lo que, yo creo que en otros países realmente no sería así. Que la gente diría, no, no, esto es un robo. Lo que no es mío, no es mío. Ahora, todo lo que estás diciendo tan atinadamente habla de un universo nuevo, son problemas nuevos. Sí. ¿Cómo te parece que está reaccionando la política argentina? Tanto, no solo el gobierno, también la oposición. Por igual, por igual. No, no, mal, mal, mal. Porque la oposición no lo niega en un sentido. Hace política de corto plazo con estas cosas, está bien, lógico, ¿no? Pero, soluciones, pensar en soluciones, no digo que las tengan, porque nadie es mago. Pensar en soluciones no veo nada, casi nada. Manuel, hacemos una reflexión acerca del peronismo. ¿Tiene esto algo que ver con...? Porque Manuel, Moreira Aranjo tiene un libro formidable, el voto peronista, ¿verdad? Sí, hemos estudiado el voto del peronismo. Mirá, sí, sí, una reflexión del peronismo. Bueno, ¿por dónde la tomamos? Primero, bueno, a ver, te hablaste del voto peronista, es el libro que tiene 30 años, más de 30 años, planteaba que el peronismo tenía dos, dos raíces sociales, una raíz política, salida del golpe de Estado, esto va a ser fuera de discusión, pero, perdón, era un militar que salió de un golpe de Estado, pero armó un movimiento político escritosísimo, pero la sociedad tiene dos raíces distintas, una eran los obreros urbanos, los obreros, la clase obrera, los trabajadores, los que fueron a la Plaza Mayo el 17 de octubre de 1945, que se organizaron después en sindicatos, pero han hecho muchísimo por esa clase social, y con dos años fue disminuyendo el número, porque con los procesos de tecnificación de la producción industrial, siempre en el mundo ha habido menos obreros, no más. y la segunda era clases bajas de las provincias argentinas, que eran en general voto conservador, y Perón lo obtuvo, lo captó, en gran medida captando caudillos conservadores de las provincias, algunos de los cuales son muy famosos, Campola y Solor Oliva eran dos de ellos, hoy son héroes de la izquierda, venían del conservadorismo, con esa gente Perón consiguió esos votos, y después ya en el gobierno y quizás Evita es el mayor emblema de esto, el peronismo se empezó a ocupar lentamente, pero tardó muchos años en hacerlo, de una nueva clase social que estaba apareciendo en la Argentina, la pobreza urbana, que era muy reducida, la Villa Miseria era una palabra que se usaba, había una novela, Villa Miseria también es América, de los años 40 o 50, no era un fenómeno cotidiano, bajaron el número de obreros, aumentó el número de pobres urbanos y el peronismo pasó a ser un partido de los pobres urbanos, esto era nuevo, y se armó un lío bárbaro, eso es lo que yo digo. Bueno, fuertísimo esto, el peronismo pasó a ser el partido de los pobres urbanos, yo sabía que Manuel Mora y Araujo nos iba a dejar pensando con algunas de sus definiciones, Ferino, lamentablemente lo tenemos que despedir, te agradecemos Manuel por tu presencia aquí en Infobay TV. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias!